¿Qué es? Pepe, era un atropello. La plusvalía es un concepto marxista, leninista, stalinista, brechnevista, si quieres le sigo echando ahí. Brechnevista. Sí. Entonces, que alguien se atreviera en la asamblea, déjame ir para atrás. Pepe, no hacía falta cambiar el nombre de la Ciudad de México. No hace falta una constitución. No hacía falta en un artículo 21 donde se estableciera la confiscación de la plusvalía. Cuando vi la confiscación de la plusvalía en el artículo 21... ¿Te acordaste de Stalin? De Stalin y de Lenin y de todos estos que tú quieras, ¿no? Hasta de Fidel. Bueno, ni siquiera de Fidel. Ya, de Fidel ya no. Pero lo importante sí era ver en qué consistía la confiscación de la plusvalía. Esto significaba que, como estaba redactado en ese momento, que si tú habías adquirido un bien, digamos, en un millón de pesos hace diez años, y hoy valía cinco, el gobierno de la Ciudad de México, gobernado por marxistas, leninistas, stalinistas, brechnevistas, tenían el derecho a confiscarte... Por el soviet. Por el soviet. El soviet del DF. Tenían el derecho a confiscarte la plusvalía que iba de un millón de pesos a cuatro. Te iban a confiscar cuatro. Como no podías pagarlo, te iban a expropiar tus bienes. Bueno, motivados por esta provocación que viniste a poner, bueno, en alto nivel primero, luego aquí en la mesa y demás, le hablamos a Manuel Granados, el consejero jurídico del gobierno de la ciudad. Correcto. Y él nos dice, no, 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 es una piscachita. Le vamos a dar una mordidita a la plusvalía porque es legal, es social, es el beneficio de todos, etc. Bueno, pues al día siguiente ya ni eso. Al día siguiente el licenciado, el doctor Miguel Ángel Mancera ordenó, suplicó, rogó de la manera más respetuosa y atenta posible a los constituyentes de la Ciudad de México que de plano quitaran el famoso artículo 21, la fracción que corresponde. Porque hay un atentado en contra de la propiedad privada. Si tú haces un análisis muy rápido de todos aquellos países en donde se ha atentado en contra de la propiedad privada, llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Alemania Oriental, llámese Rusia, llámese China, tú verás cómo todos esos países a la larga se hundieron. Colapsaron. Se colapsaron porque la propiedad privada es precisamente la seguridad familiar que tú tienes y tu tranquilidad, tu capacidad de ahorro, que tiene pues una serie de vectores periféricos muy interesantes, muy atractivos. Entonces, no podíamos atentar en contra de la propiedad privada en la Ciudad de México. La confiscación de la plusvalía para cualquier familia de la Ciudad de México constituía un atentado muy serio. Entonces, por eso habría que oponerse y bueno, nos opusimos y afortunadamente ya lo modificaron.